Bienvenido a toda una entrega más de este tu canal Maní Guasán, recuerda que Maní Guasán es la calidad hecha sonido, gracias a todos por los comentarios, por las suscripciones y por estar ahí presentes y pendientes, gracias por el apoyo, te sigo invitando para que te sigas suscribiendo al canal, sigas comentando para que nos posiciones y sigamos apoyando lo que estamos haciendo sobre la música típica que te esté gustando y traer temas aquí de balada, de bolero, farandulero, imagínense, hay que hablar de todo un poco, gracias por el apoyo nuevamente. Bueno, yo le exhorto a todo el que vaya a opinar en la caja de comentarios que por lo menos, que por lo menos cuando vaya a hablar se dirija con respeto, te puede escribir lo que usted quiera ahí, en la caja de comentarios, de eso se trata, de que usted escriba, me gusta o no me gusta, pero hágalo dentro del marco del respeto y sobre todo, que el que vaya a criticar, no tenga falta ortográfica. Vamos a dirigirnos hoy a otro merenguito, para que ustedes vean que no solo se hacen la cosa mal, no solo se hacen la cosa mal, pero vamos ahí hablando de un merengue, tengo algunos seguidores que me han mandado como catorce merengue, que lo vamos ahí, uno a uno lo vamos ahí poniendo y vamos ahí hablando de la tema, a ver qué le parece a ustedes, qué le parecen a las focas, que tienen que aplaudir, de eso se trata. Hoy no vamos, hoy no vamos con un tema musical, un tema musical que hicieron los hermanos Arias, los hermanos Arias de Ocoa están rompiendo a sus muchachos, están trabajando bien, entonces, con este análisis que vamos a hacer hoy sobre este merengue, yo quiero que entonces ustedes me escriban si es verdad que no se puede hacer música limpia, que no se puede hacer un trabajo de calidad, que no se puede, lo que pase es que hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir para que las cosas salgan bien. Letra bonita, ah, que no se pegue, sí, pero están tirando las cosas como una. Después que usted haga su tema ratrero en fiesta privada, no hay problema, eso no hay problema, pero cuando usted lo vaya a hacer en público, usted va a tirar una canción, usted va a promocionarse, usted debería de imitar o de emular este tipo de acciones que hacen estos muchachos. La canción se titula Si es cierto que te vas, si es cierto que te vas. La canción es de Karin León, Karin León, no tiene acento, Karin León, y ellos le hicieron una adaptación atípica, y dice así la primera estrofa, si es cierto que te vas, pues cierra la puerta por fuera, ya no me va a importar, me vale si ya no regresas, no te voy a llorar, se acabó mi paciencia. Segunda estrofa, si es cierto que te vas, en serio que tienes mi apoyo, nadie te detendrá, ¿qué importa que me quedes solo? No te voy a llorar, no dan pa' eso mis ojos. Una poesía, esto es una poesía. Si es cierto que te vas, tercera estrofa, pues me caería de lujo la noticia, me quitarías un gran peso de encima, que hasta celebraría por fin tu despedida. Si es cierto que te vas, pongamos de una vez la fecha exacta, pa' que esta vez no sean solo amenazas, y no queden palabras que al rato se te pasan. Si es cierto que te irás, espero que sea, espero que esta vez sea de verdad. Entonces dice la cuarta y última estrofa, ahora es la misma, si es cierto que te vas, pues me caería de lujo la noticia, me quitaría un gran peso de encima y hasta celebraría. Por fin tu despedida. Si es cierto que te vas, pongamos de una vez la fecha exacta, pa' que esta vez no sean solo amenazas. Miren, la fuente es de Lyric Find. Compositores José Fernando Dávila Ortiz. Señores, se puede hacer, se puede hacer, se debe de hacer, no se puede, no. Se debe de hacer música buena, música limpia, música que llegue. Quizás ellos mismos van a experimentar, ellos mismos van a experimentar que ese tema no se vaya viral, como todo en este país, que ese tema no se vaya viral, que ese tema no corra, que ese tema no le dé comida, que ese tema, por ese tema no le llamen por fiesta. Pero al final, cuando usted tiene criterio, y usted tiene conciencia, usted sabe que está haciendo un trabajo nítido, está haciendo un trabajo nítido, lo hable, que va a quedar, que va a perdurar en el tiempo. ¿Qué es lo que importa? Ah, no, Maní, lo que importa es vender fiesta y cobrar. Ajá, pero y todo lo tuyo va a ser disparate. Siempre va a ser disparate. Tú tienes que tirar música, que se quede música, de verdad. Pero no obstante eso, señores, yo quiero que ustedes vean el video de esos muchachos. Porque no es simplemente, vamos a grabar esto, no, 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 el video de esos muchachos. El video que hicieron esos muchachos. Porque usted ve que hay una inversión, y no tanto en dinero, en tiempo. Si ustedes han visto la agenda de ellos, esa gente en 30 días del mes no le dan para tocar fiesta. Esa gente no le dan los 30 días para tocar fiesta, y sacan un chancecito para hacer una televisión, y sacan un chancecito de... Y no todos ellos viven de la música. Hay muchos que tienen su trabajo. Entonces, tú me vas a decir a mí que es una gente que se preocupe, por sacar de su tiempo que no tienen. De su tiempo que no tienen para organizarse, para tirar un tema, para hacerse fotos, alquilar una villa, o contratar una villa, sacar el tiempo para maquillita, vestuario, fotografía, video. Entonces, eso no vale para nada, eso no vale para nada. Eso no tiene ninguna validez. Al contrario. Al contrario. Totalmente de acuerdo con la interpretación y lo profesional que se ven haciendo este tipo de trabajo. Que te suman, te suman al género, te suman a la música típica. Señor, ustedes saben que para fines de, según dicen los que saben de eso, para fines de acrobarte, de poder acogerte para un premio como el Soberano, tú debes de mandar un catálogo de lo que tú has... ¿Qué tú vas a mandar? ¿Qué tú vas a mandar? ¿Tú vas a mandar un listado de que, de, de, del rabo caliente, del polvo fiado, de, el perro bebe agua, de la araña con pelo, de eso es lo que tú vas a mandar? No, usted tiene que tener esos temas populares y tocarlos en fiestas privadas. Pero cuando usted vaya a hacer un trabajo para el público, debe de ser con decencia, debe de ser limpio, debe de ser arte, es arte. Usted vende arte. Esencia del campo, pero es arte que usted vende. Usted tiene que venderse como tal. Usted quiere cobrar como un artículo. Usted quiere cobrar como Rafael de España y tocar como la gente del malecón, bebiendo. Que por un pote te hacen una fiesta entera. Entonces no hay calidad. Pero cuando tú ves esta calidad de estos muchachos, entonces tú dices, coño, bro, esto me suma, esto me representa. Esto sí me representa. Y pueden tener su listado en la mano. Y no importa que sea una adaptación. Si está bien hecha, le va a sumar al artista original como al de aquí. Pero tienen que hacer un trabajo. Ese trabajo está bien hecho. Ese trabajo está bien hecho. Un saludito muy especial desde esta plataforma para los hermanos Arias. Don Sánchez, Don Iris, director musical y representante y director de la orquesta. Pero con mi amigo Diego Klaas en la guira. Diego, una voz. Suerte que son hermanos porque dicen que siempre la corleonita es que tiene que cantar su tema. Porque después se le van los músicos. Entonces el tema pegado después se lo lleva otro que canta. Pero Diego Klaas, excelente participación hermano mío. Muy buena vocalización. Yo lo he visto en vivo. Tiene buena garganta. Canta excelente. Y el perfil de los hermanos Arias se ven como agrupación internacional. No tienen que envidiarle nada a ninguna agrupación fuera del país. Espero que con papá Dios próximamente puedan estar tomando ese avión. Y recogiendo esos dólares para allá. De verdad que sí. Nada es personal. Todo es negocio. Todo se quede en la mesa de juego. En el terreno de juego. Así que sigan a los hermanos Arias para que sigan su trabajo. Contrátenlo. Síganlo en su YouTube. Y desde esta plataforma nosotros le damos el espaldarazo. Y felicitamos la labor con este video que están haciendo los hermanos Arias. Tema titulado Si es cierto que te vas. Si es cierto que te vas. Recuerda compartir el contenido y comentar. Pero sobre todo suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Y escribe en la caja de comentarios lo que tú quieras. Con respeto. Yo a ti. Te hago los programas con respeto. Para que tú me devuelvas con respeto. No importa. No tenemos que coincidir en las ideas. No tenemos que coincidir en los gustos. Pero yo te respeto a ti. Tú más respeto a mí. Recuerda compartir el contenido y comentar. Y vuelvo y te digo que seguimos siendo la calidad hecha sonido. Bendiciones.